¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero estar muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, como ya sabrán, estamos pues en cuarentena, pues porque ya saben que coronavirus. Estamos aquí en cuarentena, no tenemos que salir de nuestras casitas. Si no es necesario, pues no hay que salir porque pues tenemos que protegernos todos, cuidarnos para que esto no se haga más grande. Quédate en casa, no te salgas. Si no es necesario, no salgas para nada. Lávate bien tus manitas. A momento, ve a lavarte las manos. Es más, en este instante ponle pausa al video y ve a lavarte las manos. Es más, yo también voy a lavarme las manos. Ahorita tenemos que estar en cuarentena porque tenemos que evitar que el coronavirus se esparza y se haga así todo así muy feo. Y pues amigos, como yo ya estoy aquí en casa, yo quería grabar video. ¿Qué voy a grabar amigos? No puedo salir a fangirlear, no puedo salir, nadie puede salir. Entonces amigos, ¿qué hago? Tal si hago un tag. Es que un tag de qué, o sea, ¿de qué será? Tal si hago un tag de la cuarentena. Fui a fijarme a ver si alguien más había hecho este tag. Porque pues dije, igual si ya hicieron este tag, pues nada más me fusiló las preguntas. Porque no se me ocurrían preguntas que hacer para incluir en este tag. Y pues lo habían hecho como cuatro personas. Entonces yo vi todos esos videos de esas personas. Me fusilé las preguntas. El tag de la cuarentena. ¿Por qué? Pues ando en cuarentena, todos andamos en cuarentena, así que vamos a responder este tag. ¿Qué es lo que más te gusta de la cuarentena? Ya tengo como que tiempo para ver de que la serie que me faltaba, de que la película que me faltaba. A levantarme más tarde y así. Igual se me va el tiempo haciendo las tareas. Que ya me encargan millones de tareas más que las que me encargaban antes. Puedo andar en pijama, sin así, sin arreglarme ni nada. Y pues igual nadie me ve, ¿no? Porque pues estoy en mi casa y ya sí. Eso es lo que me gusta de la cuarentena, que puedo andar ahí huevoneando. ¿Quién dice huevoneando? Nada más yo. ¿Qué es lo menos que te gusta de la cuarentena? No he podido ver de que a mi familia, no he podido ver a mis abuelitos, no he podido ver a mis primas, a mis tías, a mis tíos. O sea, toda mi familia pues no los he podido de que ver. Porque obviamente pues no nos podemos ir a visitar y hacer la reunión familiar. Porque pues no es correcto. Aplicaciones que utilizo en esta cuarentena. O sea, para no aburrirme, ¿no? Así de que los juegos y todas esas cosas. Me gusta mucho jugar Free Fire. Es de que nos conectamos, de que mi prima, de que mi hermano, de que nos ponemos ahí a jugar al Free Fire. Y también pues las aplicaciones que más utilizo. Pues Netflix, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí ando chismeando, amigos. Y hoy últimamente ando utilizando TikTok. Que por cierto, vayan a seguirme, MeliRicoO. Vayan a seguirme, amigos, porque ando subiendo contenido. Todo bien padre, todos se van a reír un montón. Van a mirar los videos y van a decir, no puede ser, qué graciosa es. No puede ser, yo me ando muriendo de la risa. Ja, 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 ja. Vayanme, amigos, porque no tengo seguidores. Entonces, por favor, vayan a seguirme. Y nada más denle like así. Por compromiso. Nada más denle like así de que, ay, no tienen likes. Déjame darle like. Sí. ¿Cuánto crees que va a durar esta cuarentena? Que yo siento que esto va a durar más de un mes. Y en México apenas va empezando este rollo, ¿no? Entonces, yo siento que va a durar como más de un mes. No sé. Yo, o sea, no sé por qué. Yo he visto que han dicho que se puede extender esta situación. Se puede extender hasta como hasta por mi cumpleaños. Hasta septiembre. O sea, Dios quiera y no, amigos. Porque, pues, o sea, no. Hasta septiembre, amigos. O sea, yo ya vi con un pastel de coronavirus. Yo ahí me van a festejar, ¿no? Espero no dure tanto. Virus maligno, virus maligno. Mete aquí, por favor. Nos agarremos la cara, lavemos bien las manitas. Todo correcto. Todo correcto, amigos. Esta pregunta, pues, yo la agregué, ¿no? Porque, pues, o sea, a mí me gusta fangislear, ¿no? Si pudieras pasar la cuarentena con algún famoso, ¿con cuál famoso, pues, la pasaría? Yo creo, amigos, que pasaría la cuarentena con Tom Holland. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Tom se compró una gallina. Creo que no había huevos donde él había ido a comprar. Así que, pues, como no estaban vendiendo huevos, él dijo, ¿saben qué? Yo me voy a comprar una gallina para tener huevos infinitos. Pensar correcto es lo que hago. Si yo tuviera Tom Holland aquí, pues, yo también tuviera huevos infinitos. Que aquí el huevo lo están vendiendo súper caro. O sea, yo necesito a Tom Holland aquí en mi vida. Aparte es Tom Holland. O sea, amigos, imagínense ver la carita de Tom Holland todo el día. Así, yo, amigos, yo sería feliz. Yo sería feliz. Pues, ahora nada más lo puedo ver ahí en mi pared pegado, ¿no? Pero, bueno, siguiente pregunta porque luego lloro aquí. ¿Qué hago durante el día? Me gustaría decir de que hago cosas súper productivas. No, amigos, no puedo decir eso porque, pues, la verdad, no hago cosas productivas en el día. Normalmente lo que hago es... ¿Me despierto? ¿Cómo? ¿Estoy en el celular? ¿Cómo? ¿Veo una película? ¿Veo series? ¿Grabo un TikTok? Y me duermo, ¿no? Ay, juego a la lotería a veces. ¿Qué es lo que más miedo me da de la situación? Primero que nada, no hay que entrar en pánico de esta situación. Ni ponernos así locos. De que... Ay, vamos a morir. Yo confieso, amigos, que sí me da miedo este virus. O sea, más que me dé miedo que me vaya a dar a mí, me da miedo, pues, que le vaya a dar, no sé, a mis papás. O a mis abuelitos o así, amigos. Me da miedo eso. Si seguimos todas las reglas, todas las indicaciones, todo va a estar bien. Es más, ya pasaron muchos minutos. Ve a lavarte las manos. ¿Qué planes se cancelaron por la cuarentena? ¿Qué planes tenía yo que ya fueron? Primero que nada, pues, se canceló el Pan Norte. Que, pues, yo iba a ir porque quería ver a los Morad. Por cierto, Vicky Morad están contagiados de coronavirus. Y me dolió en el corazón, en verdad. Espero y si se pongan bien y todo esté bien y no les dé así de que muy feo y esté todo en orden. Amo mucho Morad, amigos. Me encantan sus canciones. Algo que hago también en esta cuarentena es ponerme a cantar sus canciones, a escuchar sus canciones. Porque, o sea, amigos, sí me gustan muchísimo. ¿Cómo te traes a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cuántas películas has visto en la cuarentena? Unas cuatro películas. Sería ver la de Chucky. La nueva que había salido de Chucky. Por fin la vi, amigos. Me dio miedo, me dio risa. O sea, ¿qué pedo con la carilla de Chucky? ¿A qué hora te levantas? Yo quisiera levantarme, no sé, como a las doce de la tarde, una de la tarde. Yo me levanto como a las nueve de la mañana. Y eso es porque mi mamá siempre, cada mañana, grita. ¡Ya vengan a comer! Ya tengo como que esa alarma en mi cabeza de levantarme a esa hora. ¿A qué horas te duermes? Amigos, este es el problema, amigos. Me duermo tarde y me levanto temprano, como a las once, doce de la noche, amigos. ¿Cuántas veces has ido al supermercado? No voy al supermercado, mi mamá es la que va. Hasta aquí el video. Ya saben ustedes quedarse en su casita. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado y así. Y pues nada, amigos. Ya saben, cuídense. Todo bien, todo en orden y así. ¡Adiós! No sé qué iba a cantar.